Hola, ¿qué tal? No quiero hablar del balón de Giannis. O sea, me parece ridículo todo. O sea, creo que... A ver, si te pones en plan serio. Es más relevante que se lleve el balón un jugador que acaba de batir su récord histórico y que acaba de batir el récord de anotación de la franquicia, que se lo lleve un novato por un tiro libre. Al mismo tiempo... ¿Qué? No sé. Fue bastante... El espectáculo fue bastante patético, la verdad. Pero bueno, no sé. Es raro. Antetokounmpo llegó un par de años con otro nivel de carácter, ¿no? Antes era un tío mucho más alegre, mucho más tranquilo. Y a ver, seguirá haciéndolo en su día a día, supongo. Pero cosas como esto, o el enfrentamiento de la silla el año pasado... Hay un punto ahí en el que, no sé, a lo mejor está más alterado o algo. Pero no es una actitud que yo me hubiera imaginado por parte de Antetokounmpo. Independientemente de que creo que al final los Pacers... O sea, el entrenador asistente de los Pacers que cogió el balón y tal... Estaba intentando evitar que tuviera el balón Giannis y me parece todo muy ridículo y muy infantil, sinceramente.